Espero tener la inteligencia suficiente para poner esos puntos a prueba y llevarlo de la mejor manera porque indiscutiblemente que estamos al frente de un jugador con un presente extraordinario y con un futuro Yo creo que si él se mantiene así, quién sabe cuál va a ser el potencial o el nivel al que va a llegar Entonces de a poco lo vamos a llevar, le vamos a aportar y como dije anteriormente ojalá ya sea con nosotros o con la olímpica le siga aportando al fútbol mexicano Irving, yo creo que todos estamos muy felices del buen nivel en el que anda Si él mantiene ese nivel, igual otros como Jesús seguramente obligarán a Javier, a Jorgen y a los que quieran estar en esa posición a que levanten su nivel ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!